Continuamos en Magazine Pacífico y más de 5.000 turistas disfrutaron del quinto festival oceánico de ballenas y cantadoras que se realizó durante ocho semanas en Ladrilleros y Bahía Málaga. Este evento que generó beneficios económicos y culturales para más de 1.500 nativos fue apoyado por la gobernación del valle. El quinto festival oceánico ballenas y cantadoras que se cumplió en Ladrilleros y Bahía Málaga dejó un positivo balance. Así lo demuestran las cifras. Más de 1.500 habitantes de la región beneficiados con el evento, entre emprendedores y artistas, 5.000 turistas que acudieron presencialmente a las actividades y más de 25.000 personas que siguieron el festival a través de plataformas digitales. El evento, que se cumple desde hace cinco años con una amplia programación en Ladrilleros y Bahía Málaga, se ha caracterizado por impactar positivamente el territorio con la recuperación de tradiciones, espacios artísticos y alianzas comunitarias. La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, destacó la importancia del evento. La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, destacó la importancia del evento. La gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, destacó la importancia del evento. Gracias por ver el video.